Si, 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 con Fermi no es si, con Fermi no es si Digo si, 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 con Fermi no es si, con Fermi no es si El próximo síndico del 2016 Fermi no es si Ahora si, ahora si, al todo el día que dijo si Para la sindicatura Fermi no es si Ahora si, ahora si, al todo el día que dijo si Para la sindicatura Fermi no es si Fermi no es si, porque es un hombre de aquí Trabajando en el diálogo sin olvidarse de ti Un gallo bolo, sin cola de pisar, Fermín no es sí, tú lo deberías apoyar. A todo el ya que lo guantule, Villabao y Balaguer, Guayacanali va a llevar de todo a votar a por él. Fermín no es sí, Fermín no es sí, Fermín no es sí, este síndico es de aquí. Volvieron las elecciones, pero para no perder el candidato del futuro tú debes de conocer. Bueno, me debo el sencillo porque capaz trabajador, Fermín no es sí, el seguro ganador. Ahora sí, ahora sí, a todo el ya que dijo sí, para la sindicatura Fermín no es sí. Ahora sí, ahora sí, a todo el ya que dijo sí, para la sindicatura Fermín no es sí. Ahora sí, ahora sí, a todo el ya que dijo sí, para la sindicatura Fermín no es sí. Ahora sí, ahora sí, a todo el ya que dijo sí, para la sindicatura Fermín no es sí. El candidato de experiencia, síguelo.